Bueno, música de tango. Vamos a seguir hablando de las restricciones, de las medidas que se van tomando a la hora de no poder circular, pero que complica a ciertos y determinados sectores, como por ejemplo lo que ocurrió en la mañana de hoy, inclusive a esta hora en la zona de la Rambla, Cataluña, con los pescadores. El tema de que nos cortaron la avenida por un corte, supuesto corte estratégico, y nosotros que trabajamos con la gente al paso, tenemos que cerrar el negocio, definitivo. Es decir, un corte estratégico para evitar la circulación vehicular. Así es como nos comunicaron. Va, no nos comunicaron, nos tuvimos que acercar al lugar y preguntarle a los muchachos que estaban haciendo el corte de por qué cortaban y que nos expliquen a ver el motivo. Y bueno, es un corte estratégico para evitar la circulación, pero a nosotros nos vemos perjudicados. Teniendo en cuenta que la circulación va a estar así, restringida hasta el 30 de mayo, es una situación muy compleja. Bastante, porque nosotros trabajamos, como te digo, con la gente al paso y tenemos que bajar la persiana. Tenemos que cerrar el negocio, definitivo. O sea que no tenemos nosotros un horario de decir, como todo el mundo que trabaja hasta las 17 o las 19. Nosotros, total, cerramos el negocio. Somos 12 puestos de pescado que están todos cerrados. Abrimos igual para que la gente vea que estamos trabajando, pero las pescaderías están todas cerradas. Si vos mirás, está todo cerrado. La mayoría de la gente viene del centro para acá y no tiene acceso a las pescaderías. Está cortado en el puente Pintor Musto y el acceso a la Florida. Son las dos manos que están cerradas. Los que pasan por acá entran por Martín Fierro, gente que ya conoce el barrio, nada más. Eso es una locura. Pero están cortadas las dos calles. ¡Gracias! ¡Gracias!